¿Cuál es la pelota que se le escapa al Rolfi? Nos faltó un poquito más de meternos, no sé si fue un mal partido, creo que hicimos un partido correcto. Nos faltó un poco más de juego, un poco más de ataque, tuvimos una, a pesar de todo tuvimos una, pero bien, en una cancha muy difícil, ellos ya vieron a jugar, tienen buen equipo, por ahí se movían mucho y nos creaban ahí abajo un desorden, pero bueno, lo pudimos llevar adelante y cuando tuvimos no la pudimos concretar, pero tranquilos. Bueno, teníamos, vinimos a ganar como a todos lados Bachaca, pero bueno, se dio este resultado y bueno, a seguir adelante. La verdad que los cuatro de abajo hicimos un buen, más el arquero también. En realidad, a defender, defendemos todo, porque si ustedes se fijan, hasta Huanca por ahí llega, lo de afuera llegan todos y bueno, eso, correr y meter nos está llevando a mantener el arco en cero y eso es positivo. No, salí a buscar una pelota y medio como que sentí el tirón y para colmo me caigo arriba de la pierna y bueno, una mala suerte, una bronca muy grande porque la verdad que pelé mucho para llegar acá y ahora me pasa esto, estaba teniendo la titularidad, pero bueno, recuperarse lo antes posible para estar de la mejor manera de lo que viene. No, nada, la pelota venía bastante rápida, yo también venía en carrera y lo único que hice fue poner el pie para que la pelota entre, claro, pero bueno, se me fue arriba y una lástima. Yo creo que sí, hoy capaz que hasta había soñado con eso, pero bueno, lo importante era que si entraba nos llevábamos los tres puntos y era muy importante para nosotros. Creo que el rival juega, es un rival que se armó muy bien, creo que tiene muy buen equipo y los tuvimos en las contras, tuvimos un par con Ramón que capaz cuando las paró se le fue un poquito larga, pero tuvimos las situaciones para convertir, creo que hoy la pelota no entró y bueno, estos partidos a veces cuando la pelota no entra no terminaba perdiendo, así que el punto, bueno, sufrimos la baja de Franco ahora creo que, estaba jugando muy bien y bueno, el que entre lo va a tener que reemplazar de la mejor manera y seguir por este camino, creo que el camino de la humildad y el trabajo, y seguir así fecha tras fecha. No, yo creo que ganamos un punto, pero más se va a valorar o más se va a dar cuenta de que ganamos un punto si el martes dejamos los tres puntos en casa, ¿no? Más allá del arco en cero, me pone feliz la forma, ¿no? Porque no es mérito mío el arco en cero, más allá de que yo soy el último hombre, ver cómo mis defensores o los chicos que les toca entrar dejan la vida en cada pelota para que no me lleguen al arco es bastante emocionante y la forma con la que ellos pelean y dejan todo para que no nos conviertan o no nos lleguen es, la verdad a mí me pone muy orgulloso por ello. A mi entender fue un partido parejo, duro, era duro de entrada, sabían, bueno, ellos con gente alta buscando el centro a los grandotes o a la bajada o a la peinada del norte, así que, bueno, nosotros corriendo cada pelota como si fuera la última y cuando quitábamos salir rápido, esa era la intención, jugarle por la afuera, por momentos cedió, por momentos no, pero sí lo controlamos, ¿no?, el juego aéreo. Y bueno, después tuvimos alguna ocasión para convertir, ellos también tuvieron alguna también, pero bueno, un partido duro como se presentó, creo que lo más justo fue el empate, ¿no? Me voy conforme con la entrega de los muchachos, me voy conforme con lo que corrieron, con la... por Rosso, que lo puse en un puesto que es delantero y lo puse de carrilero, y fue el que desbordó y tiró el centro para la entrada de Montenegro, la entrada de Piz, que entró muy bien, bueno, lo que hizo Pidis, que bueno, lo dejé a Huanca, que bueno, también tiene oficio delantero, pero bueno, ya te digo, estoy contento por la entrega que tienen estos muchachos y somos lo que somos, somos un equipo de... o sea, jugadores del club, más muchachos que se han sumado con hambre y bueno, hoy están defendiendo la camiseta de Chacarita con mucho honor.